A las pocas horas de enterarnos de la renuncia de Karen Celeberti como directora del Miss Nicaragua, un programa de televisión de la cadena gringa Univision, de esta cadena en español que está en Estados Unidos, este programa se llama, por cierto, Siéntese Quien Pueda, hablaba sobre este tema y daba varias primicias y varias exclusivas, diría yo. No podemos saber si esto es cierto, les dejo lo que dijeron, no puedo ponerles el video por derechos de autor, pero les dejo el audio y después se los vengo a comentar. Kerly, les voy a pedir paso compañeros, discúlpenme, pero saben ustedes que desde hace algunos minutos estaba hablando con la producción para dar una información que ya está completamente confirmada. Cuéntanos. Ese es el bombazo que nos tienes. Atención a este primicio, ustedes saben que desde hace días compañeros, bueno, el régimen de Nicaragua y la actual directora de Miss Nicaragua estaban acordando la liberación del esposo y de la hija de Karen, ¿no? El hijo, el hijo de Karen. Y del hijo de Karen, efectivamente, la responsable de Miss Nicaragua. La directora de Miss Nicaragua. Bien, pues aquí tengo el acuerdo al que acaba de llegar con el régimen de Nicaragua. Atención compañeros, fíjense que el régimen de Nicaragua durante todo este tiempo, lo único que estaba pidiéndole a Miss Universo Nicaragua y a la directora era que la Miss Universo se pronunciara a favor y en apoyo del régimen, al contrario de cómo ha ocurrido durante todo este tiempo. Obviamente les cuento que Miss Universo Nicaragua dijo que no, que bajo ningún concepto, entonces han llegado a otro acuerdo. El acuerdo al que han llegado es que Karen, la que era directora de Miss Universo Nicaragua, cediera a la actual nuera del presidente de ese régimen, a la actual nuera este certamen de Miss Nicaragua. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ha cedido el régimen? En primer lugar, que Miss Universo Nicaragua pueda ir durante los próximos días a su país a visitar a su familia. Esto lo tiene que hacer en perfil bajo. Les cuento que va a haber además una serie de actos. ¿La gente va a celebrar con ella a las calles? Va a haber una serie de actos, me dicen, pero serán actos controlados y a cambio durante los próximos días, y ahí va la primicia, van a soltar al esposo y al hijo de la que era la directora de Miss Universo Nicaragua. Y te digo una cosa, Chiqui, y antes de concluir, te digo una cosa. Yo no sé a la organización de Miss Universo qué postura va a tener cuando le están imponiendo una directora nacional. Bueno, ahí lo tienen. Esto se dijo ayer, pero este clip, este corto, lo sacan los medios opositores sandinistas hoy, y hoy es que se viraliza todo. Hoy se vuelve masivo en las redes, porque la verdad es algo impactante lo que están diciendo estos faranduleros. Hay muchas cosas que hasta el momento no habíamos escuchado por ninguno de los medios sandinistas opositores. Y vean, yo les digo, este es un programa de farándula, por eso es que estos periodistas faranduleros dicen muchas incoherencias, como por ejemplo le llaman régimen y también le dicen presidente a la vez, a Ortega, al Moclín. Entonces, si es un régimen, no se le puede llamar presidente. Y pues también le dicen régimen de Ortega, y esto es un régimen sandinista, una dictadura sandinista. Entonces, por ahí comprendamos que ellos no saben nada de la política nicaragüense, pero sí están haciendo un muy buen trabajo periodístico al dar esta primicia. Y ya les digo yo, yo no meto mis manos al fuego por nadie, ni por ninguna primicia ni nada. Pero démosle el beneficio de la duda. Esperemos, porque si al final, dentro de una semana, se termina confirmando esto, significa que todo lo que dijo este periodista es 100% cierto. Entonces, vean, la primicia es que después de la renuncia de la directora del Miss Nicaragua, de Karen Celeberti, el siguiente paso es que la dictadura va a liberar a su esposo y a su hijo que está encarcelado injustamente en el chipote, desde hace algunas semanas, cuando la policía sandinista cateó la casa de Karen Celeberti. El tercer paso es que Miss Universo como tal, como empresa, le va a dar una nueva franquicia a Nicaragua, y la directora de esa nueva franquicia va a ser la nuera de los dictadores, va a ser Xiomara Blandino. También, supuestamente, estos periodistas, había un primer trato que era únicamente que Shanice tenía que dar, digamos, un halago a los dictadores, tenía que hacer un blanqueamiento light a la dictadura sandinista, un saludo, con eso le bastaba a los dictadores. Al Shanice negarse al hacer esto, se reconfigura el régimen y hace un nuevo trato, que es el que estamos viendo ahorita. Karen Celeberti renunció, exiliaron a ella, encarcelaron a su familia, y ahora se están robando la franquicia. Pues esto a mí sí, aquí no me termina de convencer, porque creo que el primer trato, siempre el primer plan fue robarse la franquicia, y lo del saludo de Shanice, lo del halago a la dictadura, al par de sátrapas, creo que eso era algo colateral, algo secundario. Me parece que el primer objetivo era robarse el certamen. Lo otro que están diciendo es, pues que Shaney va a venir a Nicaragua en las próximas semanas, que eso ya está, que el régimen accedió, pero con la condición de que no va a haber ningún tipo de acto masivo, y todo va a ser de bajo perfil, y tal vez por poquísimo tiempo, por poquísimas horas que va a estar en Nicaragua. Esto también me parece que sí puede ser cierto, aquí también les doy el beneficio de la duda, porque casualmente Shaney se hace un par de días, decía de que sí, que ya estaba planeando regresar a Nicaragua. Entonces por ahí creo que es muy buena información de estos periodistas, y veremos, solo el tiempo lo dirá. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan, y hasta la próxima.